Madame Bovary El disco de Miguel Poveda El cantor de flamenco Que se llama Enlorquecido Porque el tema es García Lorca Dublineses de John Huston También pongo con frecuencia Fadosch, Doctor Who Doctor Quien Que era una maravilla de exploración del espacio Había detrás de mi casa Una finca con hierba alta Que se cortaba, se llegaba En el verano y emitía Un olor especial De heno cortado que yo recuerdo Casi como símbolo de mi Infancia Leendo algo tuyo, acabo de ver Algo de otra manera, aquí puedes hablar Con todo el mundo, puedes bajar al bar Tener una conversación Eso es lo que más me gusta, la accesibilidad Luego, tal vez como defecto El no escuchar bien Hay una tendencia a hablar Pero escuchar al otro El diálogo que recomendaba Machado Es difícil El diálogo tranquilo Con la posibilidad de cambiar Tu punto de vista O modificar tu punto de vista Pues yo creo que España ya tiene madurez Para decidir en referéndum Si quiere república o monarquía Hombre, Franco murió en el año 75 Y estamos en 2021 Yo creo que ya es hora De que los españoles decidan No les han dado Dado esta oportunidad Desde mi punto de vista España debería de ser República La tercera república Tenemos un estado ya casi federal Pero como dijo alguien No podemos seguir siendo siempre Casi federales Queremos una federación Y yo creo que sería fabuloso Necesitamos a los portugueses Porque dialogan más Son más tranquilos Yo creo que sería un elemento Muy positivo Dentro del conjunto De lo que sería La república federal ibérica Para dialogar Preguntad Primero Después Escuchad Una invitación Al diálogo Al diálogo Al diálogo ¡Gracias!